La enciclopedia viviente Yo soy yo Y tú no eres lo que somos Tengo la cotorra única Compáy no sé ni cómo Mientras me adueño del trono Sigue tú hablando de plomo Soy la causa de por qué se rompe la capa de ozono Son palomos Estoy jarto de que hagan comparación Tengo Helga en la cabeza esperando la destrucción No me digas que tú sí Ni que tú tienes don Que se te sale la mierda cuando agarro el micrófono Acabo con raperos como el ojo de un tsunami Porque canto por la sociedad No pabucan mis trami Si oyes raporito gami Carcelero en la victoria Te aseguro que está lleno el disco duro en tu memoria Muchos hallan el camino Y es muy largo Se devuelven Tú eres duro Con un lápiz y un cuaderno se resuelve Perro que ladra no muerde Tengo dos en mi garganta Mi macota full de letras Por sus raperos se empanta Pa' salir en la noticia Manífico te la puso Tú eres un pantalón sin sello Te has gatao de tanto uso Incluso Te pusiste a la mierda del ruso Dije que el pleito no sale Claro porque voy de abuso Busco un bumper pa' que te lo ponga Porque después de esta Va a dejar tu mochila Tu paquete Tu maleta Files Fuji Yo callao Ahorrate la respuesta Como tú eres un pantalón Va a terminar la gaveta No digo que soy el mejor Pero tal vez mejor que tú No forces con mi coro Que tú no cabes en el club Rock en que yo me muera Tírenme a tabulú Como quiera tú perdiste De que vale ese home club No digo que soy el mejor Pero tal vez mejor que tú No forces con mi coro Que tú no cabes en el club Rock en que yo me muera Tírenme a tabulú Como quiera tú perdiste De que vale ese home club Criticón De nuevo viene pa' criticarte Y en la clínica de J-Bank Va a tener que internarte Ya el ruso te dijo No trates de compararte Soy el canal de la mona Que de barata tu yate Ya marcate de jodite Yo soy el que tiene el mando No hable mierda Yo también tengo mi rango improvisando Cada vez que escribo un tema Es pa' que te muera pensando Dos palomos que lo dejo Porque lo mato volando Evita que yo me quille Me convierto en un maníaco Maldito sucio Aquí hasta la muerte Te tiene aco No la maco Porque lo mío es punto y aparte Los científicos puestos Pa' mí se olvidaron de Marte Tengo el arte Se sorprenden Dicen que soy el más raro Que donde quiera que llego Mendo pie, cabeza y mano Le demuestro a los gusanos Con mi flow dominicano Que yo soy la evolución De la mente del ser humano Mi hermano Una recarga pa' tu mente De cotorra No busques que yo te haga Como Dios hizo a Gomorra Será mejor que corra Que todo el mundo Ven con un tren Con la lupa Su en la volanta Y un pote cleren Maldita rata Dejoado más balos Que una piñata Más fuego Que una fogata Me ajorco con ti Corbata No force Maldita lacra Mi letra Te desbarata Después de esta Dejo a desaparecer Fuera del mapa Digo que soy el mejor Pero tal vez mejor que tú No force con mi coro Que tú no cabes en el crew Roquen que yo me muera Tírenme hasta burú Como quieras Tú perdiste De que vale ese home club No digo que soy el mejor Pero tal vez mejor que tú No force con mi coro Que tú no cabes en el crew Roquen que yo me muera Tírenme hasta burú Como quieras Tú perdiste De que vale ese home club Que lo que TPCL Lupa Tú no puedes forzar Compay Porque hay mucha La diferencia entre tú y yo No te compare Nunca en la vida Que pa' tú llegarme Tienes que hacer muchas cosas Oye El magnífico La enciclopedia viviente Y espérenlo El calibre del milenio Ruso Juan Y el magnífico El magnífico Gracias por ver el video.